Esta es la ciudad de Los Santos y en ubicaciones aleatorias han colocado contenedores secretos de películas Y Franklin tendrá que abrirlos Este día abriremos contenedores, pero ahora será de películas Ya lo hemos hecho con supercoches, incluso de futbolistas Pero hoy será de películas Tengo fans, ¿no? Tengo unos fans por aquí ¡Uh, sí! ¡Ah, no manches! ¡Franklin, te amo! Y delante de mí tengo dos contenedores Pero esta no será la única locación Existen otras locaciones y estas cuentan con más contenedores de películas Así que ahora vayamos a abrir esto Siento que al momento de disparar van a salir corriendo, ¿no? Mis fans, ens, ens Ahora sí, ya basta de tonterías Vamos a abrir esta primera caja Ya sabemos, ¿no? Es un contenedor, un container gigante, ¿no? Gigantesco Pero antes de hacerlo, quiero ver si puedo ver como en su interior ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh, no puede ser! ¡Spider-Man! Y por acá, ¿qué habrá? ¿Qué habrá? Ya, ya supimos de uno, ¿no? Pero este está súper cerrado Vamos a ver, ¿no? Nos vamos a hacer todos los sorprendidos Vamos a ver Ok, todos, todos reaccionamos así drásticamente, ¿eh? Como si no supiéramos qué hay Tres, dos, uno ¡Oh! 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 ¡No manches! No me lo puedo creer Es Spider-Man El de la película de Spider-Man Así es Y ese sería nuestro primer contenedor Vayamos a abrir el segundo contenedor ¿Están listos? Aquí sí no sabemos qué hay dentro, ¿verdad? Entonces no nos podemos hacer así como si ya sabíamos Tres, dos, uno ¡Pum! No puede ser ¡No puede ser, chicos! El señor de allá va corriendo Bueno, ya en serio, ¿no? Ya me voy a dejar de chistes Aquí está Saben de qué coche es, ¿no? Es mi saga de películas favoritas Rápidos y Furiosos ¡Uy! Esto sí me gusta Estamos presenciando Un Toyota Supra De la película De rápidos y furiosos ¡Wow! Y hasta ahora hemos abierto solamente dos contenedores En el cual encontramos el coche de rápidos y furiosos Y encontramos a Spider-Man Así que ahora mismo nos iremos de aquí A abrir más contenedores de películas Esto se está poniendo bueno Cómo me encanta este coche Pero más tus ojos Digo, más estos contenedores Y así es Aquí lo vamos a estacionar Spider-Man viene conmigo Y hay algo que no me gusta Y es que la policía está vigilando Los siguientes contenedores Que ahora mismo están frente de mí Anteriormente abrimos Ajá Dos, nada más Estos sí están bien sellados El de arriba también Rayos, también está súper cerrado Ojalá no se enojen los oficiales Pero vamos a abrir esos contenedores Vamos a ver en el primero Ok, deseenme suerte Vamos a ver Un carro Un carro, un carro de película Un carro de película Esto es un Venado Un arce Esto es bastante Bastante lamentable ¿No? Diría yo ¿Qué hace aquí un venado? Ahora nos quedan tres más Y al parecer no todo será de película Al parecer también tendremos Contenedores que Contienen otras cosas Bastante extrañas Ok, vamos a ver Ya está ¡No puede ser! ¡Sonic! De la película de Sonic Impresionante Ahora hemos encontrado A Sonic Y a Spider-Man Dos contenedores más Vamos a ver Estoy segurísimo Que yo intenté ver Que hay dentro Pero no lo encontré Vamos a ver Tres, dos, uno ¡Oh! ¡Wow! Es, es El Camaro De Transformer Todos sabemos que es Bumblebee De hecho Voy a ver si lo puedo sacar Oh my god Oh my god Es impresionante Entonces ahora Tengo dos coches Uno que es de la película De Rápidos y Furiosos Y ahora tengo Un Transformer Y es que de hecho Hace unos días Hice un video De Transformers Y ahora me queda Un contenedor más Eso se está poniendo bueno Vamos a ver Que hay en su interior En tres Dos Uno ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! Le cayó encima la puerta Ryder de Paw Patrol Y es que hace poco Estrenaron su película Entonces por eso mismo Es que está Ryder aquí Esto fue impresionante Y es que ahora Franklin Ha desbloqueado El nivel número tres De contenedores de película ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Ey! Es un mamadísimo Este, este no tiene una película ¿Sí? Es Armando Chochonegger ¿Sí? ¿Será Armando Chochonegger? Creo que es un contenedor De no película ¿Saben de los que? Encontramos hace rato Que por ejemplo El anterior traía un venado Creo que es de esos Ok, este ya vimos Que era el de los mamadísimos Vamos a abrirlo Y en efecto Era un contenedor pirata ¿No? Un contenedor sintomática de película Simplemente de esos Que están de relleno Y puros mamados Esto sí es raro ¿No? Ahora voy a abrir Uno de estos otros Vamos a ver Un carro ¿Eh? Un personaje Un personaje Estoy seguro Estoy seguro Que es un personaje Vamos a ver ¡No! ¡Otro contenedor de relleno! Ok, ok, ok Hay más oportunidades Hay más oportunidades Ya se me hacía muy bueno ¿No? Que todo fuera de película Voy a abrir Ahora Yo creo que a uno de los de arriba El del medio Vamos a ver ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Es Tom Holland! Ok, acabo de abrir otro contenedor Creo que hay alguien allá adentro Pero ahora me he encontrado A Tom Holland Que es el que le hace De Spiderman ¿No? De Spiderman Pero aquí Esta es una película en específico Que ahora mismo No recuerdo el nombre Pero recuerdo que es algo Como de barcos De la playa Y es de hecho un videojuego Pero no me acuerdo El nombre de esa película Y justamente acá abajo Había abierto otro contenedor Por error Y me ha encontrado Al gato con botas Bastante bien Porque de hecho Él también tiene su película Eso está impresionante A Tom Holland Y el gato con botas Y a un club de mamadísimos ¿No? Ok, otro de arriba Otro de arriba Vamos a ver Un coche, un coche, un coche ¡Oh! ¡Un coche! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Vean esto! Es el coche De Dominic Toretto Está justamente aquí Oigan ¿Estará Dominic Toretto allá adentro? Eso estaría bastante genial De hecho quiero probar algo De los coches de Dominic Toretto Todos sabemos Que hacen caballito ¿No? ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Qué lamentable caballito! ¿No? ¡Qué lamentable caballito! Aquí es un personaje Estoy seguro ¿Personaje? Sí En efecto Era un personaje Y No cualquier personaje Es Iron Man Y ahora Nos queda tan solo Un Contenedor ¿Qué creen Que va a haber en su interior? ¿Qué? ¿Qué piensan ustedes Que podría ser? Vamos a abrirlo Ahora mismo En 3 2 1 Ahí está ¿Qué es esto? Ok No alcanzo a verlo muy bien De hecho voy a subirme por aquí Y es que en su interior Hay dinero Soy rico Oh my god Estos son 10 contenedores Y ahora es el turno de Franklin Abrirlo Uno por uno Y descubrir ¿Qué hay en su interior? Veo poco ¿Eh? Veo poco Creo que sé quién es Creo que sé quién es Vamos a ver qué hay por acá Uy 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 ¿Eh? Y no Pues arriba ya está muy alto ¿No? Para subirme Y intentar ver qué hay Creo que tendré que abrirlos Y el primero que abriré Es este Vamos a ver Vamos a ver Si tenía razón En efecto Son lingotes de oro Me gusta Me gusta Ahora abriré uno de la parte de arriba Un coche Un coche Un coche Un coche No Ah bueno Está bien ¿No? Es Un minion Tres pelos Morado A mí lo que más me gustaría encontrar Es un carro Vamos a ver Y Esperen un segundo Es Wolverindex Men ¿No? Oh Esto sí está bastante Epicardo Ese Ya habíamos visto Que hay por aquí Pero quiero comprobar Si estaba en lo correcto Vamos a abrirlo Ta 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 Oh Todos sabíamos Quién era ¿No? ¿Qué onda? No ha dormido En 10 días ¿No? Podría ser un carro Porque aquí ya salieron Personajes Entonces vamos a ver Si estoy en lo correcto No Otro personaje ¿Y este es un Lego? Sí De la película De Spider-Man No sé si recuerdan A ese personaje Que tenía como Una pecera en su cabeza Que tenía agua No sé si lo recuerdan Pues es ese mero Sí Ese mero es Si es un coche Sería fantástico Vamos a ver No me lo puedo creer Otro personaje Y ahora es Batman Tan mala suerte tengo Tan mala suerte Oigan Está padre Que me están saliendo Un montón de personajes Pero yo quiero coches Y creo que ustedes también Coches de películas Así que ahora Vayamos a abrir este Esto estaba hablando yo Así es Es el coche De los Minions Vamos a subirnos Oigan Qué buen coche Uy Tiene una super turbina Atrás ¿Será que funciona la turbina? Vamos a ver ¿Qué pasó? Vamos a abrir Este de acá arriba A ver mi coche A ver mi Ah es un perro Impresionante Ahora te llamaremos Wilson Ahora sí Este va a ser un coche Sí Bien Es el de Jurassic Park No manches Sí que me he visto Todas las películas Del mundo Qué onda Aquí está El coche De Jurassic Park Así que vayamos A abrir esto Vamos a ver Un coche Oigan no alcanzo a ver Y lo que me acabo de encontrar Son bicicletas Todo un kit de bicicletas Hombre yo 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 estaría feliz ¿No? De encontrarme Bicas Y esto fue lo que encontramos Este coche Estas bicicletas Este jeep De Jurassic Park Y un montón de personajes Pero aún nos falta Un lugar bastante importante Así que ahora Ya estamos aquí Estamos listos Para abrir 15 Contenedores ¿Sí? Ok Elijo Este Vamos a ver Un coche Un coche Un coche Un kit de motos Un kit de motocicletas Nada mal Creo que son Cuatro Podemos ver ¿Qué hay? Se alcanza como a ver Creo que Sé que es Creo que es Spiderman Sí Sí, 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 sí Es Pero de Lego Algún día haré un directo Armando un Lego Estaría bastante impresionante Pero ahora Abriré contenedores De películas Que sería este Ahora Un coche Un coche Un coche Por favor Y en efecto Tengo una motocicleta Aquí se ve algo grande Abriré este Que se veía como gigante El de aquí Vamos a ver Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es el Rayo McQueen! Obviamente el Rayo McQueen Tiene sus películas ¿No? De hecho me encantan sus películas A saber Sí, personaje Y oigan quién es ¡Wow! ¿Ya vieron quién es? Es Loki Y creo que Loki Y creo que Loki Tiene una serie Tiene una película ¿No? Si es que no me equivoco Bueno, bueno Voy a abrir este Vamos a ver Un coche ¡Uy! Es Deadpool De Legos Me gusta Me gusta Deadpool Me cae bien Me cae bien Deadpool El Deadpool Pillo Uno de abajo De abajo De abajo Ok Un coche Un coche Un coche ¡Coche! ¡Coche! ¡Sí! Y es el Batimóvil Déjenlo saco Déjenlo saco Sí, así es En efecto Es un Batimóvil Oigan esto Está bastante enorme Si ya salió un coche Ahora sería un personaje Vamos a ver ¡Oh! Es vacío Este relleno Ok, no pasa nada No pasa nada Imagínense que hubiera salido Un super deportivo Algo así Estuviera bastante padre Ahora voy a abrir este Para que ya sea una línea completa Vamos a ver Un coche ¡Uy! Es Bowser De la película De Super Mario Voy a abrir Esta Al lado de Spiderman ¿No? Un coche ¡Uy! ¿Eh? ¿Un minion? Un minion contador ¿No? Sí, porque hay dinero aquí ¡Oh! Voy a abrir El de aquí arriba El de aquí arriba Coche, 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 coche Me alcanzo a verlo Voy a tener que subir Hasta la parte de arriba ¿En serio? ¡Uy! ¡Bien! ¡Es un coche! Solo que desde abajo No se alcanzaba a ver Pero creo que saben Cuál es, ¿verdad? Es de la película De Rápidos Y Furiosos Un coche Un coche, un coche Voy a cerrar los ojos ¿Qué? ¿Qué? ¿Tres gallinas? ¡Ah, no! Le cayó una puerta A una gallina Ahora Solamente nos quedan Tres contenedores más Voy a abrir este Vamos a ver Eso es bueno, ¿eh? Este coche ¡Cómo me encanta, eh! Me encanta Y si no me equivoco Me puedo subir Porque es el coche De Toy Story En efecto Voy a estacionarlo aquí Con mis demás coches Que hasta el momento Este ha sido Los mejores contenedores De películas De toda la historia Vamos a ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my God! Es igual De Rápidos Y Furiosos Otro Eclipse ¿Vean esto? Y está bastante Cargadito, eh Bastante cargadito De nitro ¿Ven esas dos botellotas De ahí? Vamos a ver Tres Dos Uno ¡Oh! No se ve Será algo muy bueno Y es nada más Y nada menos Que El coche De Luigi Y ya lo bajé Y está aquí Con todo lo que hemos encontrado En estos contenedores Si te gustó el video Dale un me gusta Ahora mismo Suscríbete al canal Porque solamente el día de hoy El botoncito Es de color amarillo Y por cierto Te dejo este video Donde Franklin Se convierte en un Transformer Y si no tienes tantas ganas De ver a Franklin En un Transformer Dejo este otro video Que creo que también Te podría encantar Solo Gracias.